El venezolano siempre se ha caracterizado por encontrarle lo divertido a cualquier situación. Así que en las buenas y en las malas, hacemos todo para sacarnos una sonrisa del rostro. Para nadie, es un secreto lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Sin embargo, al mal tiempo, buena cara. Es por eso que te dejamos una selección de imágenes divertidas de la situación en Venezuela. ¡Disfrútalas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!